Este es el siglo XXI. En este momento varias organizaciones sociales plantean temas de interés de estos organismos. Escuchemos. Hoy, Día Mundial de la Alimentación, en la que en varios países del mundo se está celebrando este día en un conjunto de instituciones y organizaciones campesinas. Hoy, juntos acá, estamos además demandando del Estado políticas que puedan llevar a la ciudadanía a mantener alimento. Nosotros creemos que sin alimento no hay posibilidad de desarrollo de la humanidad. Entonces, Redesol, la Red Urbana Popular, el Foro Social Ciudadano, el Foro Social Alternativo y la Articulación Nacional Campesina, estamos precisamente tratando de hacerle llegar al gobierno nuestras inquietudes con relación al Día Mundial de la Alimentación y la lucha por la tierra. Como ustedes sabrán, no hay forma de producir alimento que no sea con la tierra. Y precisamente, en el día de hoy, estamos haciendo llegar a los senadores del país nuestra propuesta con relación a la tierra, la distribución de la tierra y un proyecto de ley que tenemos en el Congreso. No solo uno, son varios proyectos que están muy relacionados al problema de la tierra. Y en ese sentido, comisiones de campesinos y campesinas, urbanos, rurales, estarán en Monteplata entregando ese documento en Nagua, en Dajabón, en Azua, Neiva y otras provincias del país. Le hacemos llegar esa propuesta para que ellos, los congresistas, asuman la responsabilidad de aprobar ese conjunto de leyes que van orientadas a hacer posible la situación de pobreza en el campo y en las zonas urbanas de nuestro país. Si estamos hablándole en nombre de ese conjunto de organizaciones e instituciones. Quien le habla, Luis Cabrera. Sí, la compañera quiere hacer un aporte y la compañera tiene otro aporte. Bueno, la actividad que se está realizando en el día de hoy es en el marco de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, que se está celebrando en Sudáfrica, en Dubán. Es decir, que es una acción coordinada a través de la Vía Campesina Internacional, a través de la CLOT, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas. Y nosotros, como organizaciones campesinas locales, nos estamos uniendo a esas voces que en el día de hoy dicen no al cambio climático. O sea, hay una serie de propuestas que estamos planteando, un posicionamiento internacional sobre cómo nosotros, los campesinos y campesinas, entendemos que como parte de ese planeta que se llama Tierra, estamos hoy enfriándolo. Entonces, no debemos permitir que otros lo puedan calentar. Y por eso en el día de hoy hay una gran acción mundial en coordinación con esa cumbre que termina en el día de mañana. Del 26 al día 6 se está realizando esa cumbre en Sudáfrica, en Dubán. Entonces, nosotros nos unimos a las voces de todos los campesinos del mundo para decir no al calentamiento, sí al enfriamiento del planeta. Y por eso nosotros globalicemos la lucha y globalicemos la esperanza. Globalicemos la lucha. Globalicemos la esperanza. Globalicemos la lucha. Globalicemos la esperanza. Mi nombre es Pedro Brioso, en representación de lo que es la Articulación Nacional Campesina. Quiero recalcar lo expuesto por el compañero Luis Cabrera, que en este momento es sumamente necesario e importante y urgente lo que es la preservación del medio ambiente, por la vida y la naturaleza. Quiero informarle al país una gran caminata que se celebró en el día de ayer. Más de 300 personas marcharon desde el municipio de la provincia de Ocoa, culminando ayer a la 12 en Piedra Blanca de Bonao. Esta gran caminata, uno de sus principales puntos, fue preservar el medio ambiente en nuestro país y en la zona. La gran demanda de la construcción de la carretera de Ocoa a Piedra Blanca, que es una necesidad de la región por la importancia que tiene. Supuestamente esa región produce más del 40% de lo que son los vegetales consumidos en el país. Otra gran demanda es la anulación o revisión del contrato de la barri, por ser este contrato lesivo a lo que es la soberanía nacional. Esa marcha se celebró con mucho entusiasmo con todos los campesinos de la zona y se está organizando para que este tipo de actividades se celebren en todas las zonas del país. Lo cual nosotros estamos completamente dispuestos a luchar para que nosotros tengamos una nación más preservada. El medio ambiente, nuestra tierra, nuestro país y el mundo, y ese es nuestro deber. En nombre de la Articulación Nacional Campesina, hacemos ese llamado al mundo entero para que nos unamos a esa gran demanda para la preservación del medio ambiente en todo el mundo. Han sido estos los planteamientos de estas organizaciones sociales en procura de que se mejore el cambio climático a nivel mundial. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.